Después de 26 horas de viaje, Ecuador a Amsterdam, Amsterdam a Hong Kong, la delegación del equipo ecuatoriano Deportivo Cuenca, ya se encuentra en tierras asiáticas para participar del campeonato amistoso Copa AET desde el 31 de enero al 3 de febrero. Una vez aterrizado en el aeropuerto de Hong Kong, la delegación del Citizen Football Club recibió al equipo en el aeropuerto para luego trasladarnos al regalo. Cristian, saluda, ¿cómo va a estar ese viaje? No, bueno, no vengo más. Walter, ¿ese viaje? Reci, ¿qué tal el viaje? Bien, bien. Sí, contentos, un poco cansados, pero con la ilusión de llegar a estas tierras, de irnos con el campeonato. Lógicamente, en la parte deportiva, llegar a llevarnos la Copa, creo que los jugadores están con muy buen ánimo, a pesar de lo largo del viaje, creo que no les afectó para nada en la parte física, la ilusión, la motivación sobrepasa con creces y cualquier cansancio. Para este martes 28, a partir de las 9 horas, hora Hong Kong, se tiene previsto iniciar las prácticas bajo las órdenes del profesor Mario Gómez. Reportó desde Hong Kong, Efraín Monte.